Bien mis amigos, seguimos con más dibujos, sí ¿Y qué pasó hoy? Bueno, hoy nos acabamos de enterar de la nueva presentación O de la presentación de el Goku Oscuro El Goku maligno Sí, de Dragon Ball Super Ya veo la imagen Voy a hacerlo Voy a hacerlo para todos ustedes Enseguida y a continuación El Drago Oscuro de Goku El maligno, el ser maligno de esta nueva saga Donde sale Trunks, sale Mai Salen varios Llegan otros participantes O otras personas Viviendo en el futuro No solamente estos dos changos Creo Pero aquí les va el Goku Oscuro Otra hoja de rehuso Ya hice a Kaguya Me salió hermosísima Kaguya Me salió hermosísima Kaguya La siniestra Kaguya De Naruto Shippuden Bueno, pero entonces voy a hacer a esta chica A esta chica A este ser Goku Oscuro El Goku maligno Aquí les va mis brothers Oh sí, mis hermanos Porque se lo merecen Porque nos lo merecemos Como primicia Para todos ustedes Ahí les va Ah, esta no Este no pinta bien ¿Qué pasa? Temos el buen plumor A ver este Sí, este debe ser Bien Aquí está Ahora Subo esta parte También para acá Y hacia acá Primero vamos a hacer el ojo El ojo en ojo De este arrogante ser Es la versión Como la estamos conociendo Apenitas Recién salida Esta imagen Pero también Vamos a hacer lo posible Por hacer lo mejor Para que ya todos tengan la base De hacer un gran dibujo De Goku Oscuro Andale Allí vienen otras nuevas peleas Sí Por aquí va el arete Sí, de este lado De este extremo El arete de la fusión ¿Qué pasa? Lo demás ya es según yo Según yo Según como lo voy descifrando Este dibujo Órale Yo creo que por aquí voy a poner Andas Andas muy bien Aquí voy a ponerle Voy a ponerle candela De este lado Como quiero que salga Andas ¿Qué pasa? ¿Qué quieres con él? Pues no vengas para acá ¿Qué querías? ¿Qué querías? Me engañó ¿El brother? ¿Brother? Ahora te las busco Ahora te las busco ¿Te brujen ya? No, tanto Bueno, ahora te las doy Andas Sí ¿Qué querías? ¡Suscríbete! 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 payaso oh si, muy bien el goku oscuro el goku maligno de dragon ball super por de ellos vamos a ver que tal por de ellos muy bien ahí queda wow ahí me salió 2, 3 todavía no es el definitivo pero según la imagen así está perverso perverso chico perverso ok andas, ahí estás líneas y más líneas por de ellos ya vieron ya vieron ya vieron ahí queda oh si, muy bien amigos dragon ball super esta nueva imagen que acaba de salir apenitas hace 3 horitas lo estoy dibujando ya para toda la banda rock and roll que nos encanta dragon ball super así 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 ¡Suscríbete al canal!